buen y feliz día a todo el mejor público del mundo que tiene la bondad de seguirnos y a la ingeniera grace kaiser que hace posible que podamos llegar a ustedes bueno ecuador ganó puede haber sido un partido malo tal vez el equipo peruano mi opinión solo se dedicó a defender atacó y disparó al arco dos veces y una faltando un minuto se comieron el gol porque el que remató puso le puso la pelota en las manos al arquero pero el equipo peruano vino también a repartir puntapiés fíjense tres tarjetas amarillas de entrada en el primer tiempo y a los jugadores claves de ecuador lo golpearon a n lo golpearon a caiseo en fin habrá que ver lo lamentable en mi opinión fue la inocentada de kendry kendry paez que cometió un foul para tarjeta amarilla una jugada que no merecía hacerse pero hay que estar también en la cancha pues no como les diría a ustedes la la emoción la fuerza entonces por eso lo disculpamos yo creo que cuando jugó como debía jugar me alegró mucho que sea en el que haga el gol porque la afición lo aplaudió en eres un buen delantero lo que pasa es que como a raimundo y todo el mundo le pueden pasar una sequía de hacer goles eso le ha pasado a pelea maradona de estefano a raimundo y todo el mundo como digo yo no eso ahora vean lo que está pasando colombia le ganó argentina como local colombia paraguay como local le ganó a brasil bolivia que no ganaba hace diez mil años ganó como visitante le ganó a chile entonces en qué estamos todo puede pasar ahora hay que concentrarse en el trabajo de la selección ya el señor becasense conoce mejor a los jugadores a mí me hubiera gustado ver a llevoa desde el primer tiempo porque es un hombre rápido y desbordó bastante bien no pero es el técnico el que decide es una opinión personal me hubiera gustado nada más el técnico sabrá por qué no lo puso y jugó de otra manera el cambio acertado cuando entró la rola porque en él estaba agotadísimo y una cosa que noté es que no hubo coordinación entre los delanteros muchas veces se hizo un pase desde las puntas y no había quien reciba la pelota se centró creyendo que ahí debía estar uno o dos preferentemente dos jugadores de ecuador pero se ganó y ahora esto mentalmente es bastante bueno el comportamiento del público excelente en quinto aplaudieron lo aplaudieron mucho en el cuando salió en el cambio eso estuvo bueno tengamos un poquito de paciencia vamos a ver qué sucede en octubre tenemos partido bravo uno de ellos contra paraguay o paraguay le acaba de ganar a brasil ojo es un buen equipo muy fuerte van a jugar en quinto y cuando juguemos contra bolivia en la revancha porque ya le ganamos ya vamos a jugar en guayaquil a ver cómo le va si no están a esa tremenda altura de cuatro mil ciento cincuenta metros no que es un absurdo que la fifa y la comebol dicen que está bien hasta que no se muera un jugador van a decir que está bien y después no sé me lo hago en las manos no es así aunque también es peligroso el exceso de calor estuve hablando con dos médicos con dos médicos que saben de esto me dijeron jorge el exceso de calor es más peligroso que la gran altura bueno habrá que ver les agradezco mucho la atención y ya saben mañana que no se normalice el tráfico según se dice según las noticias que hemos visto esta mañana ya estaremos en estudio gracias por acompañarnos hasta pronto